¿Recuerda usted que en la semana estuvo acá en TVU Noticias el alcalde Gastón Saavedra y se refirió a la situación de los damnificados del terremoto en Tumbes? Señaló que antes de invierno se iban a entregar las nuevas casas, ya no habló de marzo como lo habían señalado antes otras autoridades de gobierno. Bueno, el propio alcalde Saavedra hoy en una visita a Tumbes manifestó que en abril se entregarían las casas, todo en una reunión que no estuvo separada de la polémica, como vemos en la nota de Christopher Espinosa. Las casas para los damnificados en Tumbes llevan dos inviernos construidas, pero aún no son habitadas. Las 200 familias completaron ya cinco inviernos en las últimas tres aldeas que quedan en Talcahuano. Les han dicho fechas, pero no se cumplen por ello. Todos llegaron a enfrentar a la autoridad. ¿Cuál es la fecha límite? El compromiso es que antes de invierno ustedes estén en sus nuevas viviendas. Yo creo que hay muchas personas que acá no están conformes con esa respuesta que usted nos está dando. Tras esa respuesta, la reunión entró en una discusión acalorada que hizo sacar de sus casillas al alcalde del puerto. Pero escúchame, si aquí lo más fácil es ampararse del grupo y gritar, hueá, discúlpeme. Luego del exabrupto vino el compromiso edilicio. Y que reitero, dentro del mes de abril, nosotros se lo vamos a decir al tío, finales de marzo le vamos a decir la fecha, oye, tal día va a ser. Pero por favor, créanlo, acompañen en esta cuestión, el último tramo de esta angustiosa carrera. Plazo que dejó a lo menos tranquilos a gran parte de los asistentes, aunque reconocen que con o sin autorización, en abril, habitarán sus casas sí o sí. Nosotros ya, como digo, estábamos cansados de esperar. Había gente antes que daba fecha y no se cumplieron. Entonces ahora estamos poniendo nosotros la fecha. Nosotros como vecinos ponemos la fecha y sí o sí en abril nos venimos. Que en mi estimación, que dentro del mes de abril, debieran estar acá las familias viviendo en términos ordenados, trasladarlas, para que puedan tener su recepción y con ello proceder a desarrollar algún proyecto que tengan en mente. Un periodo autoimpuesto por el municipio, en pero el gobierno no ratificó lo expresado por el alcalde. Mira, nosotros estamos comprometidos con que esto sea antes de invierno. Bueno, tal como lo dije en la reunión, nuestro compromiso es entregar con la recepción definitiva, antes de invierno, para que las familias se puedan venir con su documento y puedan de inmediato acceder a una serie de otras herramientas que tenemos como ministerio. El proyecto contempla 200 casas y tiene un 95% de avance. Para llegar lo antes posible, se instalará una comisión que adelante los trámites administrativos para recepcionar las casas que están ahí, pero que no pueden ser ocupadas.